No se pierda en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano esta semana las siguientes informaciones. 18 miembros de familias pastorales fallecieron en un accidente aéreo en La Habana, conoceremos sus historias y quiénes eran las víctimas de este accidente. Es difícil ser cristiano en una dictadura, como se las ingenian estos jóvenes en China para llevar el mensaje de salvación, lo veremos también. El primero fue la elección del presidente de los homosexuales, luego un comisionado que protegerá desde casa presidencial los deseos de esta población y ahora la eliminación del sexo biológico en la cédula de identidad. ¿Qué pasa en Costa Rica? Una entrevista nos dará luces sobre lo que sucede. Recuerde sintonizarnos por medio de Enlace el sábado a las 5.30 de la tarde hora de Costa Rica o por medio del canal de televisión de su preferencia en todos los países de América Latina. Enlace el sábado a las 5.30 de la tarde hora de Costa Rica.